Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Este video lo estoy haciendo especialmente a las personas nuevas que están empezando a usar cupones y no saben cómo trabajan los cupones manufactureros con los ECV en la tienda CVS. Este especial comienza septiembre 15 y se termina septiembre 21. Les voy a explicar una transacción. Esta semana van a estar en oferta los enjuagues colgate. Van a costar a 2 por 5.98 y en la compra de 2 nos van a regresar un ECV de 3 dólares. ECV son estos cuponcitos que le da la tienda cuando usted paga la transacción. Le va a imprimir en su recibo un cupón de estos de 3 dólares. Este como lo pueden ver dice de los productos de Maybelline. Esto fue de la semana pasada. Aquí como lo pueden ver dice el límite. Límite son 2 por tarjetita. Cuando yo digo tarjetita son estas tarjetitas que le da la tienda para hacerles el descuento. Estas son todas las tarjetitas que tengo yo de todas las tiendas. Este es de las CVS. Esta tarjetita se la da el cajero cuando usted esté empezando. Este es para el descuento y esta tarjetita es para que le den los ECV. Y las promociones que hay también le dice los límites que tiene cada tarjeta. Y el enjuague vocal que va a estar en oferta va a ser este. Este va a costar a 2 por 5.98. Estos productos por lo general siempre los tienen marcados. Ahí le dice los productos que le están regresando ECV para atrás. Para que usted pague menos de su bolsa usted le va a dar de estos cupones manufacturero. Dos cupones de 2 dólares off en la compra de uno. Este cupón salió en el periódico. En SmartSource 9.8. Y va a pagar 1.98 más impuesto y le van a regresar un ECV de 3 dólares. Que esta transacción si usted la viene a ver le sale completamente gratis. Todavía va a estar haciendo dinero de 1 dólar con 2 centavos extra. Aquí como lo puede ver yo tengo de mis ECV tengo 61 dólares en ECV. Yo no gasto estos cupones solo por gastarlos. Yo siempre los mantengo todas las semanas. Gasto los que ya se me van a vencer y los que ya me acaban de dar los aguardo. Porque estos cupones por lo general duran un mes para vencerse. Yo siempre mantengo en mi tarjeta 30 dólares lo mínimo que yo mantengo en mi tarjeta por semana. Bueno espero que me hayan entendido. Gracias a todas. Yo soy Adela de Cupones para Comidas. Si tienen alguna pregunta déjenmela abajo del video. Gracias hasta pronto. Bye. Bye.